La presión del paciente encamado La presión del paciente encamado La presión del paciente encamado Son de boca arriba de cubito supino, de boca abajo cubito prono, de cubito lateral derecho, izquierdo y sentado. Se recomienda que la mejor postura para prevenir la aparición de un cerebro es que esto facilita el sueño del paciente durante la noche y la respiración. Bueno, vamos a ver la postura del cubito supino, boca arriba. Empezando aquí por la cabeza del paciente. La cabeza del paciente debe colocar una almohada adecuada que no quede ni alta la cabeza ni menos colgada detrás. El cuello debe estar recto en alineación a tronco. También se bajamos con los brazos. Los brazos deben estar ligeramente separadas, con las manos mirando hacia arriba o hacia el techo. También podemos utilizar las almohadas. Las almohadas deben estar a la altura del cuerpo del paciente. Se bajamos con las manos semiflexionadas, con las manos semiflexionadas, mirando hacia arriba. Se bajamos, seguimos con las piernas deben estar en ángulo recto. También podemos trabajar con las rodillas semiflexionadas. Levantamos las rodillas ligeramente y ponemos una almohada. Y también podemos poner una almohada que haga de tope con los pies para que así el paciente se quede cómodo. También aquí estamos utilizando los taloneros de borriquitis. Esto es como un dispositivo de ayuda para la prevención de escaras o úlceras en los talones, en los maleolos o en los pies. Así debe quedar un paciente con la postura del cúbito subcino bocadillo. Vamos a ver aquí la postura del cúbito lateral derecha. Y aquí la cabeza debe estar alineada. Y empezamos a trabajar con lo que es la espalda. Lo más importante en esta posición es la espalda. Ponemos una almohada de descarga. Y esto también nos ayuda a evitar la caída del paciente hacia atrás. Tenemos dos opciones con el movimiento de brazos. Una es flexionando el cúbito hacia arriba, con las palmas de los manos mirando hacia arriba. Y luego también se pueden estirar las manos con las palmas mirando hacia arriba. Luego acomodamos el brazo izquierdo y el semiflexión con las manos extendidas hacia la postura. Luego trabajamos aquí, que son las piernas. Flexionando las rodillas. Ponemos debajo de las piernas una almohada. Y esto nos sirve para evitar el roce de la cara interna de las rodillas. Es así donde, cómo debe quedar el paciente con movilidad reducida. Vamos a ver aquí la postura del cúbito trono boca abajo. Aquí lo trabajamos. Esta posición no es dissecuente. No se utiliza en el supero. Pero sí se utiliza en direcciones de glúteos o espalda. ¿Por qué? Porque dificulta la respiración del paciente. Aquí ponemos una almohada en la parte de la pelvis. Para que no sienta dolor en la espalda, se sienta cómodo y paciente. También podemos poner los brazos flexionados hacia atrás. Con las palmas de las manos, a lo largo del cuerpo. Con las palmas de las manos mirando hacia arriba. También podemos poder flexionar los brazos en forma de cruz. A la altura de la cabeza del paciente. Luego trabajamos aquí con las piernas. Las piernas deben estar en alineación recta, en ángulo recto. Ponemos una almohada debajo de los tobillos. Debajo de los tobillos. Es así. Como queda un paciente recto. O alineación de tronco. También aquí tenemos un dispositivo. Que puede ser un escalonero de esborígitis. Que también ayuda a prevenir las escadas. O también llamadas lúceras. Es así donde, como se debe poner un paciente en cubitos pronos. Si tiene un vocabulario. Aquí vamos a ver la postura sentada. Que colocaremos al paciente con organización reducida. Aquí vamos a trabajar con la cama articulada. Esta posición de sentado, la postura de sentado, nos ayuda, nos facilita a poder darle a comer al paciente. Aquí trabajamos con la cama articulada. Estamos a 90 grados. Con una almohada. Ahí. Podemos estar sientes. Pero, si no disponemos de la cama articulada, podemos colocar una almohada en la cama articulada. En la parte dorsal. En la parte lumbar. Esto nos va a ayudar en la postura del paciente. Aquí ponemos. Trabajamos con las piernas estiradas. Con las rodillas semiflexionadas. Ponemos una almohada de descarga. Una almohada de descarga. En las rodillas del paciente. Y también ponemos una almohada en la parte del tobillo. Una almohada en la parte del tobillo. También podemos poner una almohada. Una almohada. Una almohada. Que nos... Que quede como... Como... Con las manos flexionadas. Hacia el vientre. Así es como debe quedar la postura de un paciente encamado con movilización reducida. Que se vean. Que se vean. Y... Gracias por ver el video.